3, 2, 1, a la noche Que noche es hora de disfrutar Que noche el día se acabó ya Que noche Enrique te hará gozar Con mucha alegría la vas a pasar Que noche el jueves por fin llegó Que noche enciende ya la lata Que noche no agarra el teléfono Le teno para el mundo, soy mi sol de galleto, fiesta y de la rana sabores sin químicos sin nada de colorante artesanales muy sabrosos los helados de Alicia, aquí en el municipio de Tenosique, Tabasco sobre la calle 28 le ubico ahí sobre a un costado de galleto, fiesta y de la rana le recuerdo, ahí está la china y don galleto pues echándole muchísimas ganas a la elaboración de estos helados artesanales bien, estamos también bajo el patrocinio de Abarrotes Huevo Rey este Abarrotes Huevo Rey se encuentra en la colonia Pueblo Unido y es atendido por Juan Carlos Lainez ah, pero si usted quiere servicio a domicilio de Abarrotes Huevo Rey está que está en Pueblo Unido no se preocupe le doy el número 934-128-7171 le repito 934-128-7171 servicio a domicilio de Huevo Rey Abarrotes y también estamos bajo el patrocinio de Novedades Kevi está en Paseo de la Lealtad antes calle 26 enfrente de Cinema Los Pepe ropa para damas caballeros y niños y por supuesto todo lo que usted desee y estar a la moda en ropa ahí en Novedades Kevi por supuesto también estamos bajo el patrocinio de el bar Coco Bongo con pues tiene una variedad todos los días y los cubetazos a muy bajo precio el barco Coco Bongo les espera y la ubicación bueno pues hay algunas personas que todavía no saben dónde están para los que no saben ahí está muy cerca o enfrente casi del centro de convenciones en el municipio de Tenosí que recuerde el barco Coco Bongo con una muy bonita variedad todos los días y el cubetazo a muy bajo a muy bajos precios bueno pues quiero decirles y usted a estar ya observando le doy las gracias hoy nos acompaña en la plática el doctor el psicólogo Roger Suárez Vela a quien le doy las pues las gracias por acompañarnos en esta ocasión vamos a platicar de cosas muy interesantes sobre todo de la cultura en Tabasco en Tenosí en particular y muchos eventos la promoción cultural también nos acompaña el joven Néstor Jacome Moa él es licenciado en gestión cultural también un joven muy talentoso tenosiquense que esta noche nos acompaña y quien nos va a estar acompañando para pues platicar algunos de los de las cuestiones culturales que se vienen dando o sea esta noche no se desconecte usted que es usted a través de Crónica del Sureste está usted exactamente en el Facebook Live indicado vamos a ir inmediatamente con música con los improvisados gracias gracias Música 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 Me voy volando y tú eres mi guía Música Entre los mundos nos haremos viejos Música 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 mi dolor no dejes que nos come el diablo amor ah 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 no 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 que vi y de coco bongo bien pues vamos a darles las muy buenas noches a nuestros amables invitados que el día de hoy han aceptado estar con nosotros vamos a empezar pues por donde empezamos con roger empezamos acá con esto en fin eh bueno roger buenas noches te agradezco mucho la oportunidad de que esta noche pues nos permitas estar platicando contigo y sobre todo aspectos culturales roger enrique siempre un gusto estar aquí contigo muchas gracias también por permitirnos estar en este auditorio maravilloso que le sigue siempre constantemente ustedes aquí estamos amigo oye roger bueno en el aspecto en el aspecto de la cultura en tenosique y en tabasco en general tenemos muchos muchos eventos en puerta quiero comentarle que roger es como usted sabe es el director de cultura el director de la de de la de curva en el municipio de tenosique pero independientemente de que sea el director de cultura pues él 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 como persona como psicólogo como amigo pues siempre ha sido un incansable promotor de la cultura y promotor también de buen acompañado siempre la la danza de de los cojo roger que que siempre ha sido algo que también ha llamado mucho la atención pero específicamente ahora roger tenemos eventos importantes si en tenosique tenemos varios eventos ya en puertas prácticamente si a partir de ahora habrá una serie de eventos en todos los sentidos este sábado particularmente tenemos un evento muy importante que genera la secretaría de cultura del estado haciendo un trabajo importante poético itinerante del trabajo de la vida y obra de don carlos pellecer excelente excelente es bueno fíjate que a mí me llama mucho la atención porque el flyer que este que se que se realizó para para este evento si no no dice ahí carlos pellecer cama si te fijas es una fotografía de una fotografía de él sí sí lo y tenemos un mal hábito que no siempre leemos o no o al final no tenemos una un registro de de los personajes de de nuestro pueblo de tabasco si así es y este cuando lo mandaba porque lo he difundido a todo mundo y no faltó que me preguntara y quién es signo y quién es y este entonces bueno me llamó muchísimo la atención eso y ahora entiendo por qué la secretaría de de cultura del estado y tiene a bien hacer este este trabajo poético literario itinerante porque ha estado este en todos los municipios del estado ahorita está recorriendo toda la región de los ríos y está está prácticamente en todo tabasco le toca tener sí que el sábado el sábado ese sábado 26 a las seis y media de la tarde si en el malecón viejo justo donde están las ceibas ya le llamamos por ese iba sagradas este que ya son como un icono también de nuestros espacios no como no las seis las ceibas que están ahí que ya ya fueron veneradas ya fueron de alguna manera este reconocidas como sagradas por los chamanes cuando se pidió la anuencia a la madre tierra y este es un espacio maravilloso un muy bonito un escenario que se presta mucho para este ahí presentar este va a haber teatro va a haber canto ah excelente baile claro se va a poner un escenario con el fondo del río con el fondo del río imagínate nada más que escenario precioso entonces yo creo que si será interesante que podamos asistir con con la familia con los amigos y podamos disfrutar de este maravilloso espectáculo van a haber sillas claro que se como de la que va a haber sillas va a haber sillas suficiente que este para que todo el mundo pueda ir disfrutar de una tarde maravillosa como un río poesía canto en fin todo relacionado con la vida y obra de don carlos el poeta de exactamente entonces una invitación a toda la comunidad vayamos a conocer más de este de lo que es el el personaje e icono de tabasco y de américa y como no es como no poeta de américa poeta de américa sí que don carlos pellicero no y este bien vale la pena que estemos ahí todo esto es gratuito por claro este es un espectáculo gratuito este pues va a ser prácticamente en un espacio público público abierto claro excelente vamos a cerrar la calle para que podamos acomodar las sillas en la calle y dejar el escenario que está entre las dos seibas precisamente equipo de sonido y todo lo que en no nos están haciendo llegar muchos muchos mensajes saludos al licenciado néstor jacome y que mis sobrinos que me te están viendo de adi domínguez moa ah bueno ya están saludando a romeo rodríguez mazariego saludos al psicólogo ali garcía carlos mazariego eh gema bautista josé saldívar cupul isabel castellanos sonia liscano pues todos eh comunicándose con nosotros y les damos por supuesto las gracias ya que eh pues encuentran sintonizando bien eh vamos ahora eh con néstor néstor jacome moa tú eres eh un pues un gestor o gestión lo estudiaste pues sobre gestión cultural en donde estudiaste esto honesto bueno primero que nada buenas noches a todo el auditorio y pues yo soy licenciado en gestión y promoción de la cultura y las artes yo tuve la hecha de estudiar la carrera en el centro universitario felipe carrillo puerto en la ciudad de mérida es una carrera que es muy nueva la verdad eh tiene tal vez 20 años en méxico y en yucatán hace cuatro años que se abrió la carrera y pues también es una carrera que la verdad abarca muchas cosas desde cultura arte te sensibilizas mucho a lo que es la música las bellas artes el teatro la danza y pues aquí estamos ya concluyendo la carrera apenas hace unos meses terminamos la la licenciatura y pues ya estamos por acá de nuevo para seguir con los proyectos para impulsar el arte la cultura los eventos apoyar a todos los amigos artistas y también a las personas que no solamente hacen música sino también a las personas que actúan este la verdad que también hay muy buena hay teatro también aquí en tenosique teatro campesino por ahí también ya me interesó bastante esa parte del teatro y pues ya estamos aquí agradecido por estar esta noche aquí en el programa y que el licenciado me ha hecho la invitación y ya muy bien muy bien esto pues al contrario nos da mucho gusto que jóvenes jóvenes tenosiquenses tú naciste quien sí yo soy de aquí tenosique 100% tenosiquense nos da mucho gusto que jóvenes tenosiquenses preparados en esta pues en estas áreas de la cultura de la ciencia pues ya hayan regresado para aportar y poner un granito de arena a lo que tiene que ver con lo que es precisamente la cultura nos da mucha alegría nos da mucho gusto saludamos tu presencia y ojalá pues puedas ir aportando todo tu conocimiento y tu profesionalismo en muchas áreas de la cultura sobre todo porque en tenosique y tú lo sabes y lo sabe también el psicólogo roger hay mucho talento y hay tan joven pero hay mucho talento en el municipio de tenosique y qué bueno que hoy tenemos a alguien que se viene a pues a sumar al esfuerzo que se viene realizando a través de las instituciones y a través de particulares también este roger mira la cultura en tenosique en su gran mayoría semana sola mucho de los de las manifestaciones culturales ya sea música ya sea danza si se semana sola hablaba precisamente en esto hace un momento del teatro campesino en redención del campesino si sigue habiendo una parte de lo que originalmente fue el teatro campesino ahora es chojo ahora lleva como nombre y precisamente otro de los eventos que tenemos próximos que es el 31 de octubre el jueves por la tarde tendremos el paseo de las catrinas a el segundo porque el año pasado segundo se realizó un paseo muy bonito de serte sincero que sin el primero fue este muy deprisa acabamos acabamos de entrar en la administración la planeación fue muy rápida la organización fue muy rápida hoy hemos tenido la oportunidad de organizarlo de mejor manera claro y darle participación a la expresión artística de la misma casa de la cultura te platico que están invitado también toda la comunidad de tenosique pero hicimos invitación precisa a las instituciones a las escuelas y demás para que participaran en ella y ha habido una gran respuesta claro porque también se hizo una convocatoria para la realización de las catrinas monumentales a excelente vamos a tener en la avenida principal sobre el camellón del boulevard vamos a colocar unas catrinas monumentales que algunas instituciones están elaborando segura pública finanzas del ayuntamiento como también las universidades universidades como la la upm colegio de bachilleres entonces ha habido una expresión una una manifestación muy bonita entonces vamos a iniciar el recorrido en la glorieta acompañados por la la rondalla de la casa de la cultura excelente vamos a ir escuchando la música de guitarra y voces del taller de música aunque no es un callejón pero va a ser así como que una callejoneada por eso le llamamos paseo claro que va a ser sobre la avenida principal al llegar al parque ya estarán los tamborileros en un altar tradicional que vamos a montar en el parque esperando el arribo de esperando el arribo de las catrinas y las catrinas que lleven una veladora lo irán a poner al altar al altar luego entonces en ese momento estará el grupo de tamborileros de la casa de la cultura sangre tabasqueña tocando música tradicional autóctona tabasqueña principalmente con una connotación ritualista entonces el público hoy va a poder escuchar el sentido real de lo que es tamborileros la música de tamborileros una vez que termina tamborileros empieza la actuación de el grupo hechojo de redención del campesino con la obra de teatro shibalba en el inframundo entonces eso va a estar muy interesante excelente y terminando la obra de teatro entonces hay un performance de el grupo de danza folclórica que tenemos en casa de cultura y saguari estará ahí con un espectáculo de este de danza todo alusivo a esta tradición y que quede bien claro esto es folclor mexicano claro esto realmente no es una tradición es un folclor mexicano claro nosotros no celebramos no celebramos en méxico halloween nosotros celebramos día de muertos esa es nuestra nuestra tradición y es lo que se celebra lo de halloween es en otras partes de estados unidos o no se donde así pero nosotros aquí es el día de muertos el día primero el día 2 en fin o sea son este no se como va a ir va al día primero es el día de los niños sí claro al día siguiente en ese altar ya va a estar pronto entonces se pondrá la ofrenda para la entrega de los angelitos también el año pasado si este nos dimos a la tarea de celebrar el día de los angelitos ahí en el parque se hizo un pequeño rosario porque bueno es una tradición católica y este y se le estuvo obsequiando a los niños los tradicionales angelitos en el parque eso será ya el viernes día primero el día de los angelitos perfecto vamos a continuar platicando con nuestros invitados pero también vamos ahora a la parte de la música tenemos saludos tenemos saludos por cierto mira te están felicitando roger dice a ver hay muchas personas y cosa que agradezco me dice saludos al psicólogo dice saludos al hermoso psicólogo roger siempre preocupado por mostrar y enseñar diversas culturas y traer a nuestro municipio ya no continúa y a ver déjame ver estos eventos espectaculares de juan carlos hernández botiguer gracias juan carlos hernández gómez laura vidal también está viendo hernández gómez podrían ampliar un poco qué es lo que se celebra el día primero de noviembre ya lo comentaste ahorita ese el día primero de noviembre en tenosique nunca se ha perdido esa tradición así es desde que yo de bueno desde que somos niños desde que fuimos niños esto se ha celebrado siempre en tenosique el día primero los angelitos los niños salen a las calles y van de casa en casa de negocio en negocio pidiendo angelito que esto consiste en dulce está originalmente eran dulces tradicionales ahora los niños prefieren ya dulces este elaborados y fabricados ya se va modernizando al final es una ofrenda para los niños y bien que se vale no bien entonces esa es una tradición que he estado viva en tenosique claro y estamos contribuyendo con él claro que sí vamos a ir ahora a la música les comentaba yo y aquí nos acompaña nuestro buen amigo de muchos años de la trova de la bohemia de la buena música el buen canto nuestro amigo feller trae él trae dos interpretaciones creo que en la primera va a ser el señor feller bien pues muchísimas gracias vamos a ir ahora con la música con el arquitecto feller que nos trae esta preciosa interpretación adelante saluda mi esposa de inora señora 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 no se piense retirar señora que no es tarde para amar señora puede dar todo su amor señora 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 como un fruto dulce de la primavera la belleza si es madura es más bella señora 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 con el paso de los años es más bella como un fruto fresco de la primavera señora 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 en su piel renace amor señora en su piel renace amor señora señora y no pierda la ilusión señora señora y no pierda la ilusión señora 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 como un fruto dulce de la primavera la belleza si es más dura es más bella señora 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 con el paso de los años es más bella como un aire fresco de la primavera señora 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 como un fruto dulce de la primavera la belleza si es madura es más bella señora 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 con el paso de los años es más bella como el aire fresco de la primavera señora la 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 mi ¡Gracias! ¿Dónde has estado actuando y presentándote, Felder? La verdad es que es un círculo cerrado, los familiares, los amigos... La bohemia, la bohemia. No estamos al público, así pues. No queramos, sino que hoy aceptamos con gratitud la invitación. Y bueno, un saludo a esta hermosa familia de Rosique. Gracias, por supuesto. Quiero comentarte, Felder, que te están viendo y te envían saludos. Está viendo Maritza, tu hija. Está viendo tu esposa, Linora. Nos está viendo, ahorita le comentaba yo, a nuestro amigo Roger. Nos está viendo muchísima gente, muchas personas que nos están... Abrazos a todos ellos. ...sintonizando. Cosa que les agradecemos mucho el que nos permitan la oportunidad de estar sintonizando Crónica del Sureste, sobre todo, porque este es un programa que venimos realizando a través o bajo la... Lo que es la... La parte de la... Se nos estaba saliendo el audio acá. La parte de lo que es la... Producción de Frank Javier. Quien, afortunadamente, pues logramos traerlo de Estados Unidos. Ya lo tenemos aquí en Tenosique. Por cierto, quiero comentarles. Me adelanto. El día de mañana, viernes 25, a las 8.30, están cordialmente invitados. Va a ser un programa netamente musical. Viene Don Sixto González, quien va a estar interpretando música ranchera. Vienen los improvisados y viene la actuación en la presentación de su nuevo disco, el nuevo material de Frank Javier. Vamos a tener oportunidad de escuchar esa bellísima música que viene componiendo Frank Javier. Bien, pues, creo que tenemos otra interpretación, Felder. Pues, oye, hermano, ya te tenemos ahí. No te vamos a... No te vamos a... A hacer el feo, al contrario. Te vamos a hacer el bonito. Te vamos a... A esperar. Sí. No sé, creo que tenías por ahí, Felder. Me está gustando o tenías alguna otra. No tenemos esa. Le pido nada más un favor a mi amigo. A ver. Para que me haga el favor de... Es que... Tenemos un problema aquí con eso, pero bueno. A ver. Segundo. Ah. La visión. Es que se nos va la luz como dices. Ahí el audio, ¿no? A ver, Felder. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues, que lo vemos mucho, ¿no? Jaja. Muy bien. Bueno, pues... Aquí estamos. Así es. Ya está listo. Sí. Sí. Ok, ok. Un saludo para todos. Adelante. Que tú me busques, que yo te busque Me está gustando Salir contigo y que me beses, me está gustando Oír tu frase que me trastornan, me está gustando Y poco a poco, sé que nos vamos enamorando Sentir tu brazo rodear mi cuerpo, me está gustando Imaginarte desde una noche, me está gustando Y aquella idea que tú me diste, de ser amante Que nunca quise, hoy te confieso Que aunque lo niegue, me está gustando Que tú me busques, y yo te busques Que tú me busques, me está gustando Salir contigo y que me beses, me está gustando Oír tu frase que me trastornan, me está gustando Y poco a poco, sé que nos vamos enamorando Sentir tu brazo, sentir tu brazo Rodear mi cuerpo, me está gustando Imaginarte desde una noche, me está gustando Imaginarte desde una noche, me está gustando Y aquella idea que tú me diste, de ser amante Que nunca quise, que nunca quise Que nunca quise, hoy te confieso Que aunque lo niegue, me está gustando Gracias Bien, bravo, excelente, excelente Felder Muchísimas gracias, excelente Miren, quiero comentarles, nos están llegando Muchos mensajes, cosas que agradecemos Miren, nos están checando, nos están viendo Están sintonizando Mari Suárez, lo está viendo Mariano Jiménez, Nicolás Arcos Linderman, Lupi Pérez Francisco Cámara, Epigenio Hernández Lubia Flores Pérez Enrique Martínez, Dinora Pérez Islop Arcelia Vilaboa, Maritza Nayeli Gracias, Roma Torruco, mi prima Jan Cricket, Arevalo Jiménez, está mi hermosa René Francisco Cortés León En la ciudad de Mérida, Yucatán Marta Luz Pelayo, Juan Ricardo Barahona José Martín Ramírez Pech, también está creo que en Yucatán Mari Suárez, Mariano Jiménez, Nicolás Arcos Lupita Pérez, Francisco Cámara Le comentaba Tenemos muchísimas personas a quienes agradezco Por supuesto, el que en esta ocasión nos está en Carlos Antonio Lainez Gracias al médico Marta Luz Pelayo, Juan Ricardo Barahona Bueno, y no nos va a dar el tiempo, Marta Luz Pelayo, Juan Ricardo Barahona Nicolás Arcos, Linderman, Francisco Cámara Bueno, gracias, muchísimas gracias por estarnos sintonizando ¿Cómo ves, cómo ves esto? Este asunto, Roger, de muchas personas ¿Cómo lo ves también tú? Pues que te diga primero A ver, adelante No, pues, qué bueno que la gente esté sintonizando el programa Y pues que también, no solamente una vez, sino varias veces sigan Porque la verdad, trae muy buen contenido del programa Buenos invitados, invitan a personas, a artistas locales, a músicos La verdad que estoy agradecido de que me hayan invitado en esta ocasión Y pues, sin más que decirle, te doy yo, porque me gratifica bastante Bien, yo lo que quisiera es un aplauso a los amigos improvisados Siempre he tenido el privilegio de compartir un poquito más con ellos De escucharlos más Pero el amigo Felder hoy me ha dejado más que impresionado, extasiado Sí, en verdad ¡Qué noche, qué noche! Sí, sí, la verdad, felicitaciones Felder, amigo Qué gusto, de veras, escucharte Y además ponernos hasta románticos Bien, pues, vamos a continuar románticos ¿Quién creen que viene ahora a interpretar esta bellísima melodía? Nuestro gran amigo, cantautor Por cierto, por cierto, quiero darles, quiero hacerles un anuncio La primicia, aquí tengo el documento de este extraordinario artista Tenosiquense, 100% tenosiquense De la sociedad de autores y compositores de México Esto está fechado en la Ciudad de México El día 17 de septiembre del 2019 Maestro Raúl Hernández Murillo Número de socio Treinta y tres mil novecientos ochenta y seis De, pertenece ya a la sociedad de autores y compositores Y le hacen llegar Anexamos copia de los boletines de las obras detalladas a continuación Los cuales fueron registradas oportunamente Es importante que usted tenga este documento O esta documentación Ya que es el comprobante de registro En la base de datos del SACMAN Y aquí tiene, creo que son dos Dos interpretaciones registradas Aunque te alejes y quédate Ok, firmadas por Juan Carlos Rhea Ortega Los dos son álbumes Álbumes Ah, ok O sea, son dos discos Y cada disco contiene diez canciones Pues miren, todavía mucho mejor Está el álbum de Aunque te alejes Y quédate Independientemente de cada interpretación Queda registrada como cantautor Como autor de la canción Sí, porque aquí tengo otros documentos En donde dice el título de la obra Aunque te alejes Compositor Raúl Hernández Murillo Y bueno, todas las firmas, sellos Y todo lo que marca el librito Y pues muchísimas felicidades Oficialmente compositor registrado En la sociedad de autores y compositores de México Hoy tenemos el agrado De que nos acompaña con esta interpretación El maestro Raúl Hernández Murillo Conocidos por todos Y así le gusta además que le digan Y que le llamen Turula Adelante Te conocí en un café Entraste muy radiante Te veías muy sensual Y te miré Me sonreíste Y aquella tu sonrisa Fue la que me cautivó Y así nació el amor Entre tú y yo Amores como el nuestro No habrán dos Y así nació el amor Entre tú y yo Entre una cenicienta Y un trovado Turururú Turururú Tururururú Tururula Tururula Turururú Turururú Y me acerqué Pa' preguntarte Tu nombre y el motivo Por el que estabas aquí Hoy es mi cumple Tú me dijiste Y aquí con mis amigos He venido a festejar Y un beso Y un beso en la mejilla Yo te di Y tú correspondiste A la vez A tu lado muy contento Me sentí Y tú estabas feliz Eso lo sé Turururú Tururururú Turururú 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 Todos te cantamos Las mañanitas Y en esa algarabía Otro beso yo te di Y te canté Estás tan linda Estás tan linda Te quiero tal como eres Fue la que más te gustó Y así nació el amor Entre tú y yo Entre tú y yo Amores como el nuestro No habrán dos Y así nació el amor Entre tú y yo Entre una cenicienta Y un cantador Y un cantador Turururú ¡Turururururu! 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 ¡Tururururururu! ¡Turururururu! 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 ¡Tururururururu! ¡Tururururururu! en café en el mejor lugar que existe aquí y te cantaré románticas canciones de rey si quieres conocer más de mi pueblo te llevaré más tarde al malecón donde disfrutarás mucha alegría y la brisa del río te llegará te invitaré un buen café en el mejor lugar que existe aquí y te cantaré románticas canciones de rey de arjona ornelas y de mí de arjona ornelas y de mí muchísimas gracias excelente ya sabe usted el teléfono si usted le ha contratado a raúl hernández murillo el teléfono 934 113 113 54 51 gracias de cine experimental de cortometraje si ahorita estamos pues pues es un proyecto que surgió por una convocatoria por una convocatoria por una convocatoria el cual es un concurso que se está haciendo en la ciudad de Villahermosa con va de mano de la Secretaría de Cultura de Tabasco y pues tuve la dicha también de que ellos confiaran en mí y pues allá estuve como tres cuatro días grabando haciendo un poco lo que es este la cuestión de también las cámaras apoyando allá también y pues ya estamos de vuelta por acá también y aquí también he hecho otros proyectos he realizado el festival de arte y cultura urbana de tenosique y pues he tenido el apoyo también de los músicos de aquí de tenosique quienes amablemente pues han brindado su música y su espectáculo para estos festivales el festival del papalote este año se hizo en semana santa también tuvimos el apoyo de el médico roger que por ahí estuvo de jurado pues tratando de rescatar también lo que es las costumbres las tradiciones los juegos tradicionales de tenosique porque yo llevaba rato sin ver un cielo que tuviera palomas papalotes y yo dije ya es la temporada y no hay en el cielo nada de eso entonces por ahí tuvimos la idea de realizar el festival del papalote y la verdad que hubo muy buena respuesta hubo gente que se animó bastante hicieron sus palomas este niños con sus papalotes fue algo la verdad que para mí una experiencia muy muy dichosa de tenerla porque pues yo en principio pensé que no iba a haber mucho público por la cuestión de que ya los niños ahora pues están más metidos en el teléfono ya no lo sacas de las tablets o de los ipad entonces pues también los papás de los niños que tuvieron esta iniciativa de irles inculcando otra vez esa tradición de lo que es el papalote y las palomas y pues la verdad que ahorita para futuro tengo proyectos también por ahí estoy con una banda de rock que se llama golpe de suerte unos chicos que también vienen con todo y pues vamos a ver que sale por ahí hacer pequeños eventos tocadas para impulsarlos estos chavos estos chavos estos chavos también pues van a estar ahora en balancán van a estar en macuspana tengo entendido que también tienen presentaciones en otras partes del municipio de digo de del estado entonces pues es una gira que ellos están haciendo y por ahí también los estamos apoyando este pues de eso se trata la gestión cultural la gestión cultural pues más que nada es ser el intermediario entre la sociedad la cultura la cultura y el arte y pues muchos me han preguntado y oye más de qué se trata entonces pues ya es 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 ser eso ser la persona que 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 es el puente la conexión entre los artistas entre músicos entre actores entre pintores este todas las expresiones artísticos y todas las expresiones artísticas excelente y esto pues yo creo que lo ve con muy buenos ojos roger suárez que le gusta más en la cultura sí de hecho bueno sigo mucho las publicaciones de de néstor y es un joven muy inquieto y por ahí anda excelente este pues promoviendo este bueno de eso se trata no de que sobre todo que como hemos siempre siempre hemos comentado roger en tenocique en tabasco en general y en todo el sureste pero en tenocique particularmente hay mucho joven muy talentosos muy talentosos bueno músicos y escritores poetas pintores y muchísimas personas y pues recientemente tú fuiste testigo si la exposición de la exposición de giovanni hernández a como no como no como no sí y este andrade perdón yo van a dar de sí por la que este que causó gran impacto aquí en villahermosa en el museo de arte popular en la ciudad de villahermosa y este ahora tenemos una sorpresa por ahí se está preparando otro artista de pintura oye roger hay un detalle que yo quería comentarte vi un cartel que que tabasco va a participar creo que en san miguel allende no en guanajuato en guanajuato en guanajuato ok pero quiero comentarles y eso también roger bueno lo maneja mejor porque es un dato que ellos tienen ahí tengo entendido que tenocique va en representación de tabasco es así es correcto es el encuentro nacional de arte popular en guanajuato en la ciudad de guanajuato cuando que fecha es el 8 9 y 10 de noviembre bien esto es una son las expresiones rituales y festivas de méxico pero aquí lo importante y por lo que fue seleccionado tenocique y particularmente la danza del pocho es porque todos los estados que en sus rituales dancísticos tiene interviene la máscara aunque yo les hice la aclaración que en el caso de la danza del pocho son caretas pero todos los estados que tienen rituales dancísticos con caretas con máscaras van a estar ahí van a estar participando y la danza del pocho en particular bueno tabasco no es la única danza que maneja caretas sí o máscaras sí o máscaras porque bueno también tenemos el baila viejo y demás ajá sí pero el estado la secretaria de cultura del estado determinó que fuera la danza del pocho quien este fuera la participación del estado va en representación de tabasco en este caso es delegación tabasco ah perfecto excelente la danza es de tenocique pero hay que recordar que la danza del pocho es patrimonio cultural del municipio de tenocique del estado de tabasco del estado de tabasco y este aunque en tenocique tengamos una polémica ahí de la autenticidad o los rasgos que deben de caracterizar a la danza este las caretas son muy polémicas aquí en tenocique aquí en tenocique este yo ahí tengo soy muy cuidadoso y respetuoso de esta situación porque toda expresión cultural y aquí está jacome que podrá dar fe de eso pues evoluciona cambia y ciertamente la danza ha tenido algunas variantes algunos algunas modificaciones a través del tiempo pero mucho se ha trabajado en que las caretas sean rústicas claro y bueno ese es el tipo de caretas que vamos a llevar allá a este evento pero por supuesto va la danza completa con sus tres personajes con todos sus personajes y el acompañamiento y estaremos en Guanajuato los días 8, 9 y 10 y bueno tengo el honor de manera personal de este de ser yo quien vaya a hacer el discurso la narrativa de la narrativa de la danza pero alusiva a todas las danzas de México en este caso en el acto inaugural estaré yo en representación de todas las danzas de México mira que bien excelente esta sí es buena noticia es un privilegio para mí es un privilegio para mí que hoy me hayan dicho que este que yo me toca hacer el discurso vas a tomar esta sí entonces estaremos en Guanajuato son parte de los eventos que tenemos uno tras otro es lo que te voy a comentar o sea que empiezas ahora ya fin de mes continúas con las celebraciones o las cuestiones estas de Día de Muertos y alistas, maletas y te vas con todo el grupo y regreso y ya estamos con el desfile del 20 de noviembre y ya prácticamente iniciamos ya las festividades navideñas también pues sí, las pre navideñas, navideñas y nos vamos directos porque luego viene el carnaval no para la fiesta, te nos sigue bueno, deja que terminemos el año sí, hombre a ver cómo finalizamos bueno, ok, vamos, gracias Roger gracias Néstor vamos a escuchar a este extraordinario grupo al profesor bueno, pues se escucha como si fuera una orquesta pero son el maestro Juan Carlos Roberto Carlos, perdón Narváez y el licenciado Sixto González este que les vuelvo a insistir es el grupo digamos base ellos nos hicieron el favor el grandísimo favor de de componer el tema musical con el que entramos al programa y salimos del programa así es de que hoy vamos a escuchar de nueva cuenta posteriormente ya ellos no se mueven viene eh nuestro amigo Felder y viene nuestro amigo eh Turula para ir ya prácticamente finalizando eh en donde antes de 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 la interpretación les quiero comentar les felicitan al grupo de los improvisados muchas personas les mandan pues pues ya prácticamente ustedes son este nacionales internacionales le mandan saludos de Mérida de la ciudad de Villermosa también de Balancán creo que estuvieron en Balancán hace unos días este vamos a estar en Balancán este 30 de octubre pues ya les están esperando porque les vamos a dar saludos desfile de Catrinas desfile de Catrinas desfile de Catrinas y si alguien quiere a los improvisados tienen ustedes el teléfono para que se puedan comunicar si quieren una pues tienen una reunión una fiesta o un evento especial pues les vamos a escuchar el teléfono eh 934-122-5490 y también el número 934-115-4554 a cualquiera de esos dos teléfonos usted se puede comunicar y contrata al grupo de los improvisados y créanme escúchelos para que usted le van a dar una aprobada de la fiesta que le pueden organizar en su evento así es de que adelante improvisados y gracias claro Balancán ya nos vemos esto es para todos los don Juanes creo que no hay don Juanes así que ahí va señores hoy les voy a contar una historia muy particular son los amores de un don Juan por mucho abarcar quedó sin nada señores hoy les quiero contar una historia muy particular son los amores de un don Juan que por mucho abarcar quedó sin nada todo comienza en los noventas la juventud favorecía con una mirada y su melena a las chicas enloquecía todo comienza en los noventas la juventud favorecía con una mirada y su voz gruesa a las chicas enloquecía y luego llegaron los dos mil don Juan don Juan era un tipo maduro que con su pose de hombre seguro se aseguraba muchas nenas luego llegaron los dos mil don Juan era un tipo maduro que con su pose de hombre seguro se aseguraba muchas nenas señores hoy les vengo a contar una historia muy particular son los amores de un don Juan por mucho abarcar quedó sin nada señores hoy les quiero contar una historia muy particular son los amores de un don Juan que por mucho abarcar quedó sin nada y ahí viene la parte de la enseñanza de la canción así que pare en oreja todo por servir se acaba y acaba por no servir tantas fueron sus parranderas don Juan nunca lo vio venir todo por servir se acaba y acaba por no servir tantas fueron sus parranderas don Juan nunca lo vio venir se sentía en todas vías la vida le pasó factura no solo perdió la cabellera se endeudó por tanta fiesta la moraleja de esta historia vive la vida con respeto no vaya a ser que algún día quede espelón sin amor y sin dinero señores hoy les vine a contar una historia muy particular son los amores de un don Juan por mucho abarcar quedó sin nada señores hoy les quiero contar una historia muy particular son los amores de un don Juan por mucho abarcar quedó sin nada que sí va a estar vente muchísimas gracias a los improvisados ahí vamos a continuar para no perder el ritmo feldert adelante mi hermano que hoy tenemos prácticamente Yo creo que no han tocado juntos, ¿verdad? Y también, Turula, pues adelante, Turula, vengase, vamos todos juntos a la interpretación e independientemente de lo que ustedes toquen, que es un tema en donde van todos, independientemente de ello, este, pues vamos a, les comento, vamos a tener este tema que tocan entre todos ellos y posteriormente iremos finalizando y agradeciendo con el tema base de este programa. Así es de que vamos bien, nuestro productor general, Fran Javier, estamos a tiempo, así es de que vamos a ir a continuación. Venga, don Sixto, por favor, pásele, don Sixto, no se nos quede allá atrás, que también tiene una extraordinaria voz. Don Sixto, va a estar el día de mañana, que tenemos, les recuerdo, el día de mañana tenemos un programa especial, va a ser un programa total y absolutamente musical. Vamos a tener a Fran Javier, vamos a tener a don Sixto, y, por supuesto, vamos a tener, pues, todo lo que implica este disco. Hay un disco nuevo que ya realizó, que está producido ya prácticamente, que ya se va a estar escuchando el día de mañana, ya se hizo el estreno, en fin. Y que Fran Javier, el día de mañana, nos va a acompañar con música a las 8.30, nos va a acompañar don Sixto y, por supuesto, el grupo base, los improvisados. Mañana es viernes musical. Así es de que, ¿con qué nos vamos? ¿con qué terminamos? Todos ellos son, pues, los participantes en esta noche, en este programa de Qué Noche. Así es de que, vamos a ir a la música, posteriormente, con el tema musical base. Y nos iremos despidiendo de nuestros invitados el día de hoy, de lujo, que hemos charlado, que hemos platicado de una manera muy amena. Así es de que, adelante, música. Sabes, mejor que nadie, que me fallaste. Que no, Pedro, me diste, se te olvidó. Sabes, a ciencia sienta, que me engañaste. Aunque, aunque, nadie me amaba, igual que yo. Yo no estoy de razón, mal despreciante. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Y allá, en otro mundo, en vez de infierno, vengo en tres glorias, y que una nube de tu memoria, me pone a mí. Me pone a mí. Y allá, en otro mundo, en vez de infierno, vengo en tres glorias, y que una nube de tu memoria, me pone a mí. No sé, que noche, vámonos. Un, dos, tres Que noche en mi bella se acabó ya Que noche es hora de disfrutar Que enrique te hará gozar Con mucha alegría la vas a pasar Que noche el jueves por fin llego Que noche enciende ya la lata Que noche agarra el teléfono Deténlo pa'l mundo de esa edición Te esperamos mañana Mañana 8 y 30 dos personajes Y tú de allá te encontrarás Y para ser la noche amena Buena música escucharás Contra Javier y con Enrique Buena mancuerda se encontró Agárrate mi tenusique Que noche ya llegó Que noche es hora de disfrutar Que noche el día se acabó ya Que noche enrique te hará gozar Con mucha alegría la vas a pasar Que noche el jueves por fin llego Que noche enciende ya la lata Que noche agarra el teléfono Deténlo pa'l mundo de su iglesia Que noche enrique te hará gozar 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 Gracias. Gracias. Gracias.